¿Sabías que existe un animal capaz de reforestar los bosques y selvas? ¡Hola! Yo soy Rafa, esto es Diosfera Digital y hoy estamos hablando de... ardillas. Las ardillas son miembros de la familia Sciuride. Recordemos que en biología todo tiene una clasificación. Es decir, hacemos grupos de animales que tienen cosas en común. Las ardillas son roedores de tamaño pequeño o mediano, como las ratas, ratones, chinchillas o castores. ¿Los castores? ¿Que esos no comen madera? Sí, los castores también son roedores, pero hablaremos de ellos en otra ocasión. La familia de las ardillas incluye más de 280 especies diferentes, entre las cuales se encuentran las ardillas de tierra, ardillas de árbol, marmotas, ardillas voladoras, perros de la pradera... Espera, ¿qué? ¿Ardillas voladoras? ¿Puedes volar? Bueno, no pueden volar como los pájaros a las aves, más bien las ardillas planean. Cuentan con unas membranas muy delgadas que se unen desde la muñeca hasta el tobillo de la ardilla. Así, cuando la ardilla voladora salta de la copa de un árbol, extiende sus brazos y piernas estirando la membrana, lo que atrapa la corriente de aire debajo de ella y le permite planear hasta 100 metros en el aire. Las ardillas son generalmente pequeños animales que van desde la ardilla pigmea amazónica, con sus 12 a 16 centímetros de longitud y apenas unos 80 gramos de peso, hasta la enorme marmota alpina que puede medir de 50 a 70 centímetros de largo y pesar de 5 a 8 kilos. ¿Se imaginan una superardilla gigante? Las ardillas suelen tener cuerpos delgados con colas espesas y ojos grandes. ¿Cuerpos delgados? ¿Y a ti qué te pasó? A diferencia de la mayoría de los mamíferos, las ardillas de árbol pueden bajar de cabeza. Esto lo logran volteando sus tobillos 180 grados, por lo que las patas traseras señalan hacia atrás y pueden agarrarse de la corteza de los árboles. Las ardillas en su mayoría se alimentan de los frutos y semillas de los árboles. Cuando es verano y los árboles les dan muchas semillas y frutas, las ardillas los almacenan en hoyos que hacen en el suelo. Esto es muy importante ya que algunas ardillas son muy olvidadizas y no recuerdan dónde escondieron las semillas. Pero, ¿por qué es importante que se les olvide dónde escondieron las semillas? Porque eso genera nuevos árboles. Cuando la ardilla esconde una semilla y se olvida de ella, en realidad lo que está haciendo es plantar un nuevo árbol, además de ayudar en la reforestación de los bosques y selvas en donde habitan. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que algunas ardillas pueden surcar el cielo planeando hasta 100 metros en el aire y que las ardillas en vida silvestre nos ayudan a mantener los bosques y selvas con nuevos árboles. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en la que sigue.